La verdad que estamos recibiendo muchas consultas de vecinos que se han, incluso algunos se han inscrito en los planes y en los créditos hipotecarios, mejor dicho, y han venido a consultar porque con reservas ya realizadas han vuelto para atrás viendo que los precios se fueron por las nubes, que la situación económica está complicada y ven que no es viable embarcarse a largo plazo en los proyectos y en los planes que proponen los préstamos hipotecarios. Entonces incluso han venido a consultar para ver cómo resolvían esa reserva ya hecha y bueno, en algunos casos han perdido esa reserva económica, pero prefirieron eso antes que embarcarse en 20, 25 años de un crédito hipotecario en las condiciones que los están dando. La suba del dólar es lo que complica aún más los valores de las propiedades a la venta. Entonces incluso hay vecinos que nos comentaron que hay inmobileras que directamente por el momento dicen que las tasaciones están suspendidas. Nosotros acá estamos para ayudar y asesorar al vecino en todo lo que respecta a lo que es inmueble, sea la operación que sea. Por lo pronto los que vienen con las consultas de querer comprar, ver en qué marco se les ofrece, qué plazos, qué situaciones, qué condiciones de venta, vemos las reservas que hacen o preferimos que lo que charlen nos lo digan antes como para ver si queda plasmado en la formalidad de una reserva para que esas condiciones sean beneficiosas. La realidad es que está muy compleja la situación económica, la suba del dólar obviamente que se ve directamente atada a lo que son los inmuebles y eso repercute en la baja y casi poca venta que las inmobiliarias incluso te pueden decir que hay.